Tú y yo por siempre unidos así Y así olvídate del tiempo Sabes bien que el mundo no lo mueve El afán del oro y la riqueza Deja fuera de tu puerta el desaliento Y quizás así olvidas tu tristeza Y verás tan solo la nobleza El mi amor sincero y tan profundo Corta el hilo del teléfono y deja fuera el mundo Imagínate un sitio para nuestra fantasía Imagínate un sitio donde todo es armonía Lo tengo aquí, es para ti Imagínate la dulce sensación que da el vino Un vértigo, en él ves más claro tu destino Porque mi amor es tuyo Tú y yo, tan lejos del mundo y el tiempo Imagínate Imagínate Tan solo la nobleza Tan solo la nobleza El mi amor sincero y tan profundo Corta el hilo del teléfono y deja fuera el mundo Imagínate un sitio para nuestra fantasía Imagínate un sitio donde todo es armonía Lo tengo aquí, es para ti Imagínate la dulce sensación que da el vino Un vértigo, un vértigo, un vértigo Un vértigo, en él ves más claro tu destino Porque mi amor es tuyo Imagínate un sitio para nuestra fantasía Imagínate un sitio donde todo es armonía Lo tengo aquí, es para ti Imagínate la dulce sensación que da el vino Un vértigo, en él ves más claro tu destino Porque mi amor es tuyo No vértigo, en él ves más claro tu destino Un vértigo, un vértigo, un vértigo Un vértigo, un vértigo Un vértigo, un vértigo